Independientemente de cómo cierra la sesión de hoy en nuestro IBEX 35, lo cierto es que no me está gustando nada cómo evolucionan las cosas. Ya no solo en nuestro selectivo, que también. El caso es que me preocupa que ayer el futuro del DAX perforara con claridad la zona de soporte que presentaba los 9.010 puntos, los mínimos de febrero, al mismo tiempo que el futuro del CAC perforaba la zona de soporte de los 4.281 puntos, dando forma así a una clara figura de vuelta en doble techo. Esto unido al potencial triángulo expansivo, que se caracteriza por construir mínimos decrecientes y máximos crecientes, al que podría estar dando forma a nuestro selectivo, me hace ser muy cauto. En la mayoría de las ocasiones que me he topado con esta figura chartista, difícil de encontrar por cierto, ha terminado perforando a la baja la zona de soporte, acelerando más y cada los descensos. Dicho esto, lo que es evidente es que ahora tenemos un importante nivel de soporte en el rango de precios de los 9.800-9.855 puntos. Rango de precios que, al ser perforado con claridad a la baja, podría dispararnos de forma rápida hacia el famoso gap alcista de mediados de diciembre en los 9.443 puntos.